Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo día a Final Champion. Yo tenía ya bastantes ganas de crear otro boxeador, en concreto el que hoy os traigo, pero antes de nada, pues me gustaría agradeceros vuestra presencia aquí, ¿no? Como siempre, pues os estoy enormemente agradecido porque somos cada vez más en la familia, además hay un buen rollo brutal, que es lo que a mí más me importa, que eso se mantenga. Y no solo entré de ustedes conmigo, sino ya entre ustedes, ¿no? Sin mi participación directa. Entonces, pues nada, yo os estoy enormemente agradecido y os agradezco también, valga la redundancia, ese... bueno, pues ese buen rollo, ¿no? Que desde el primer día fue lo único que pretendí cuando creé el canal. Así que muchísimas gracias a todos. Y a todas, que también sois pocas, pero estáis muy presentes también. Entonces, hoy, ¿a quién os traigo? Hoy os traigo a Edith Tattli. Edith Tattli, no sé si muchos lo conoceréis, es un boxeador finlandés, bueno, finlandés, verás. Edith Tattli, la verdad es que creo que a día de hoy, bueno, la nacionalidad es finlandesa, pero nació en Kosovo. Entonces, bueno, pues oficialmente es finlandés, ¿vale? Y... ¿qué os puedo decir de Edith Tattli? Pues que es un boxeador profesional finlandés, que consiguió el europeo del ligero, del peso ligero dos veces, entre el año 2015 y el 2018. Que una vez desafió en el 2014 el título del peso ligero de la AMB. En fin, es un boxeador bastante conocido del peso ligero que... Bueno, la verdad es que tiene un estilo particular, pero bastante original de boxeo para el peso del que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a crearlo porque lo cierto es que a mí es un boxeador que me atrae ver bastante, más que nada por eso, por lo original de su estilo, en un peso ligero que habitualmente siempre acostumbra a ser bastante, no monótono, pero sí a seguir una línea, ¿no? En lo que a técnica, en lo que a estrategia de cara a los combates se refiere, división de asaltos y demás. Entonces, bueno, vamos a crearlo sin más. Os voy a decir la plantilla que he escogido. Por cierto, vi, ahora que me ha salido ahí de fondo Klitschko, vi ayer justamente una película que se llama Klitschko y es sobre los dos hermanos. La recomiendo, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. La película es del año 2011, casualmente del año de Final Champions, cuando salió. Y esta es la película realmente bien. Es una película documental y se ve desde, bueno, desde las interioridades de la familia Klitschko, Vladimir y Vitaly, en fin. Está muy, pero que muy guapa la película. Os la recomiendo, pero encarecidamente. Se llama Klitschko. Si no la encontráis por ningún lado, en YouTube, ponéis el nombre de la película, ponéis Klitschko o Film o Klitschko Película. Y la misma página de YouTube ya os recomienda, bueno, para el alquiler o lo que sea, la cinta la tiene, ¿no? Y está muy, pero que muy bien. Sobre todo si os gusta el tema de conocer el boxeo muy a fondo, de las vidas de los boxeadores. No sé, a mí me entratiene bastante eso también, ¿no? Y la vi ayer y digo, coño, pues no la conocí esta película y mire. Entonces, he escogido la plantilla 8 para Tatli, que es a lo que vamos, ¿no? Que me entretengo aquí hablando de otras cosas y no puede ser. Vamos a editar el mío. Yo me he basado en la pelea que tuvo contra Francesco Patera, que por cierto está completa también en YouTube. Y fue una película, bueno, distinta. Una película, he dicho, una película, bueno, pues una pelea distinta, ¿no? Pero más o menos se puede ver a Tatli en todo su esplendor ahí. Aquí tenemos a nuestro Edith Tatli contra Francesco Patera. ¿Qué os tengo que decir? Que no os fíéis del peekaboo, como siempre. Que esto me sale por defecto del juego, ya muchos reís cada vez que lo veis así, ¿no? Pero bueno, ahora cambia, ya lo veréis. Bueno, Fair Name vamos a ponerle Edith. Edith, Last Name, Tatli. Todo esto a mano, ¿vale? Link Name, Prince, que además es el suyo. Home Town, Helsinki a mano. Ring Entra Music, Inija Dolar, no. Bueno, os la puedo enseñar sin reproducirla, creo, ¿vale? Vamos a ver. Para Edith Tatli, y me lo ha cambiado al completo. Yo le había puesto esta. Sesquapela, Pedalian. Esta es la que le había puesto. Ring Wall, menos mal que apunto las cosas, si no esto sería una verdadera locura. Vale, sí, efectivamente, Sesquapela, Pedalian. Ring Wall, Neutral. Y activamos Humor, Flashes y Láser. Apariencia, peso ligero. Bodhisattva Athletic, Ripper. Height, 5,9. Weight, 134 libras. Y Enric tenía 71 puestos. Esquintor número 5. Herestel Fauxhawk, la cresta esta tan característica. Él realmente la tiene un poco más corta, la cresta. Pero bueno, en este modelo, cuando subamos al ring, tampoco se va a ver mal, ¿eh? Al contrario, se ve bastante bien para mi gusto. Entonces, yo prefiero quedarme con Fauxhawk, con la cresta esta así, antes que con otro estilo de pelo que no le va a pegar en absoluto, ni corto, ni nada. Entonces, prefiero así. Hair Color Dark Brown. Air Color Brown. Cyborg Noon. Cyborg Color Black. Facial Hairstyle Stable. Es decir, la barbita esta de dos días. Facial Hair Color Light Brown. Ojo aquí. No la pongáis más oscura porque os cargáis al modelo casi al completo, ¿vale? Entonces, prefiero el marrón claro. Air Brow Estel L7. Air Brow Color Black. Cyborg Noon. Cyborg Color Black. Y hasta ahí. Tatuajes vamos a pasar porque tiene... En el hombro tiene uno, pero no me gustaban los resultados que el juego no daba. Entonces, queda el modelo bastante más limpio así, ¿eh? Prefiero dejarlo así, completamente... Como digo, limpio antes de cargarlo o cargárnoslo con tatuajes que no tienen nada que ver con el original. Vale, guantes le he puesto unos gran. Y además quedan muy bien los gran lither, uno de uno. Porque le he puesto... El color primario es este. El terciario, que es en el que creo que os fijéis, no era este. El juego me está haciendo lo que le da la canadera a este. Efectivamente. ¿Vale? Secundario, lazada y logo. ¿Vale? Secundario, lazada y logo. Secundario era blanco. Yo no sé lo que me ha hecho esto de verdad. Efectivamente. Claro, claro, claro. Es nuestro blanco. Vaya cacao que me ha formado aquí Final Champions. Bueno, pues el secundario es este. El blanco nuestro, ¿vale? Terciario lo vuelvo a mostrar. Es este. Vale, lazada y logo son nuestro negro habitual, que es este. Y auxiliar es nuestro blanco de nuevo, que es ese. A partir de aquí, pues lo que os digo siempre, ya no enseño más el blanco o el negro, ya lo habéis visto, ¿no? Trunks. Vale, han quedado muy, 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 pero que muy fieles a la realidad de ese combate. Y son unas Rebook Long, la una de uno. Satén, Full Protector On y Trantes Tatilis. Fonta y Vendial. Tec color y base. El tec color es el blanco, pero el base es este. Waveband color es este. Luego colores negros y ahora Pattern Strike 1, este. Pattern Strike 2 y Fall Protector, es decir, Pattern Strike 2 y Fall Protector Left and Right, es decir, los tres van a ser este color. Aparte de eso, pues el Fall Protector Top va a ser negro y hasta ahí tendríamos nuestras carzonas, ¿no? Socks, he escogido los Three Strike 2 de 7 y los he puesto blanco los dos, blanco y blanco. El blanco nuestro, lo mismo que os he dicho, ¿vale? Chus, van a ser unas adidas, las Adistar 08, 6 de 9. Base color y la asada, blanco. Vamos a cambiar el secundario por este rojo. Y el logo, negro. Rogue, le vamos a decir que no. Y Mouth War, van a ser en dos colores, este rojo. Bien, espero que lo tengáis bien pillado todo. Recordad que en cualquier momento, pues, pausáis el vídeo y no pasa ni media. Stance, ortodoxo, tipo Counter Puncher y estilo High Rise, Block Style Test Book. Veréis, como veis, ya tenemos el estilo que le había puesto yo a Tati. Se buguea y, bueno, verás, tampoco es nada importante porque ya veis que nos lo cambia en un momento, ¿no? Punch Style, velocidad. Tendencias, bueno, pues las tendencias de la IA, os dejo la pantalla de estas dos o tres segundos para que la copiéis. Vale, vamos a la de abajo ahora. Y volvemos para arriba. Ahora Tati está pendiente de... Yo no sé si llegará a celebrarse esa pelea. Contra un chaval que conozco yo aquí, que es de Sevilla también, y que entrena de vez en cuando en mi gimnasio. No sé si llegarán a celebrar esa pelea, pero a mí me gustaría mucho verlo, porque además son los dos de... Tienen los dos mi edad. Somos los tres, salvando las diferencias de meses y tal. Pues son todos, somos los tres, somos del 87. Tatli, Carlos Pérez, que es el chaval que yo espero que algún día pueda pelear contra Tatli. Y porque además están, creo que están en el mismo peso, no en la misma división, sino en el mismo peso. Y Carlos Rotón Pérez. Y bueno, no sé, pero tengo yo ganas de ver esa pelea. Aparte de... Porque creo que puede ser muy interesante, porque no me extrañaría que si el otro plantea una pelea interesante se pueda llevar por delante a Tatli. Y no sé, yo tengo muchas ganas, la verdad, pero... Y cuando estaba creando a Tatli, justamente el otro día, esta semana pasada, estuve allí entrenando un día con... Con el otro, con Carlos Pérez. Y la verdad es que está ahora súper preparado ese chaval. No sé, yo pienso que si, como digo, lo plantea bien y tal, ¿por qué no? No, podría ganar a Tatli. Tatli tiene ahora mismo 31 combates, gana 2 y 3 perdidos. Pérez lleva 14 victorias y 4 derrotas, me parece. Entonces, pues, más o menos, salvando la diferencia de victorias, está la cosa relativamente compensada, ¿no? Vale, Edith Tatli. Pues, tendríamos aquí la plantilla una media de 80. Y diréis, uff, es poco, Jaco. No es poco, hacerme caso. Yo creo que está súper bien compensado para el resto de boxeadores que tenemos en el plantel. Daos cuenta de que, a pesar de que, bueno, en el peso ligero ahora mismo es de lo más sonado, pues, tampoco podemos compararlo a lo mejor con otros luchadores. No voy a mencionar, para no despistar, que ya tenemos creado anteriormente en el peso ligero. Bueno, creo que Edith Tatli en este 80 está perfecto, perfecto. Y descuidad que si creo, por ejemplo, al chaval que os digo, ¿no? A Carlos Pérez, pues, lo meteré a lo mejor, le pondré 77, 78, estará por ahí, ¿no? Pero yo creo que estamos, estoy o estamos regulando bastante bien lo que son las medias de boxeadores y con bastante mimos, que es lo que trato de hacer. Entonces, bueno, pues ya está. De todas formas, siempre os digo lo mismo, probadlo, probadlo, pero creo que no os va a defraudar en absoluto este Edith Tatli. Con su boxeo bastante técnico, bastante observador, bastante estudioso de rival. Bastante, juega mucho con su ya, con su izquierda. No sé, a mí me gusta por eso, porque es el típico boxeador que piensa antes de hacer las cosas, ¿no? Se mantiene a una distancia prudencial del rival y marca muy bien eso. Los tiempos, cuando entran, no se lanza a lo loco. Es interesante de ver una pelea de Tatli. A mí no es de los que más me gusta, pero tengo que reconocer que es un chaval que, oye, que hace las cosas bien. Entonces, pues estas serían las habilidades de Edith Tatli, con su jab habitual, con sus combinaciones al cuerpo bastante logradas. Combinaciones, sobre todo, de gancho o crochet, combinándolas con los ganchos o crochets a la cabeza. Habitualmente haces eso, te metes a lo mejor un 1 o 2 al cuerpo, a los costados, y luego te metes la tercera para la cabeza, ¿no? Tercera y alguna que otra vez cuarta, pero habitualmente siempre haces eso, cuerpo o cabeza. Es raro ver que combine a lo mejor la zona de pegada en golpes alternativos, ¿no? Yo, la verdad, como os digo, pues probadlo, probadlo porque creo que os va a gustar bastante este Edith Tatli. Atleticin vamos a ponerle fuerza 82, Spies 84, Endurance 86, Condiciones 85, Turnes 84 y Reflejos 85, Cats and Freelings 99. Y, uy, el gallo, y tendríamos a nuestro Edith Tatli listo para la pelea. Lo probáis, me comentáis, y si os gusta, pues le podéis dar al like. Bueno, de hecho, deberíais, por favor, darle like al vídeo para que yo sepa que os ha gustado. Y nada más, ¿no? Suscribíos al canal si no lo estáis todavía y le dais a la campanita para que os avise a YouTube, importante, cada vez que suba vídeo nuevo. Nada, gente, un abrazo enorme, como os digo, y nada, espero que os haya gustado y que sigamos por aquí en contacto. Hasta la próxima. ¡Adiós!